Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en las redes sociales en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Ok, esto es cortesía de la gente de Exclusiva TV PR, que los puedes conseguir en Instagram y YouTube como Exclusiva TV PR, donde tienen los chismes de farándula calientes. Vamos a hablar en este video sobre Ceriani y Elisa Beristain. Ellos ustedes saben que tienen el programa de Chisme No Like. ¿Y qué pasa? Pusieron un post en el día de ayer en el cual dice lo siguiente. Vamos a ver por aquí en el cual dice así terminó Juan Rivera luego de tener un accidente con su ropa de gimnasio ya que se le terminó rompiendo, enseñando el cucufato. El cantante señaló no haberse dado cuenta hasta que se sentó y sintió algo raro, pues no llevaba ni calzones. Pobre de la gente que se encontraba ahí. Seguro más de uno terminó asustado o con náuseas. Dice tu equipo Chisme No Like, Elisa Beristain, Javier Ceriani, Chisme Farándula, Chisme del Día. Espectáculos. Vamos a ver lo que la gente le respondió en ese post. Por aquí dice, deberían de coder a la persona que redacta esas descripciones codrientes y nada profesionales. También dicen, ustedes les encanta provocar. Hay otro más por aquí que dice, se están volviendo amarillistas con sus publicaciones y despectivos en descripciones. Luego andan chillando queriendo demandar porque le rozan el brazo. Les gusta provocar y luego se victimizan bola de ridículos. Otra persona dice por aquí, ¿y qué tiene eso de exclusiva? ¿Qué nota tan chafa? ¿Y qué importa? Lo que haya roto la ropa, no tache, ahora sí, que chisme no like. Vamos a ver otro por acá. Dice, él es un ridículo. Otro dice, estas idioteses de este hombre, no, porfa. Otra persona dice, ay no, que ladilla. Esta gente todo lo que hacen y dicen es puro show. De verdad no entiendo cómo mantienen los seguidores. Por ahí otra persona dice, esto es noticia. Y otra dice, pensé que era una faja de mujer. Otra persona dice, qué interesante información. Otro dice por aquí, amigos de chisme no like. La verdad que quien sea que está publicando tantas tonterías ya aburrieron. No pongan cosas a lo loco. Solo los recaps del show. Vamos a ver otro más por acá. Que dice, qué pena que cayeron tan bajo. Critican todo hasta el aire. Otra persona le comenta, antes era fan de ustedes. Y hoy se me hacen tan corrientes y para nada profesional en sus encabezados. Qué triste porque son buenos los dos para el espectáculo. Más no sé quién sea el naco que daré hasta eso. Y otra persona le comenta, por eso es que le pegan nada más con los comentarios que hacen de cada artista. Cualquiera se molesta. Sepan echar los chismes. Así que eso parece, no le cayó muy bien a varios seguidores de chisme no like. Déjenme su comentario si está de acuerdo o no con esos comentarios en contra, ¿verdad? De chisme no like en Instagram. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. Bye.